Este poema se titula Todo el Mar e inicialmente integró el libro Azarrosamente Azul y luego lo incluí en la antología No me quieras matar el corazón. Todo el mar que ha pasado por mis ojos, se lo pienso devolver a la impaciencia de mis sueños, también la transparencia de la montaña con sus pechos rojos, las olas verdeazules, los despojos del coral son casi todo lo que anhelo, poco me importa la palabra al vuelo, muy mística tal vez, que no se inflama cuando el sol hace lánguida su llama, porque amo al mar, pero padezco al cielo. Todo el mar que ha pasado por mis sueños, quisiera represarlo en los sonidos del aire, cuando emite los quejidos arcaicos de las llamas en los leños. Todo el mar y los peces tan pequeños que caben en las cofias de las olas, me salvan de la rabia, en sus estolas un bello rostro que olvidé aparece, pues sé que igual que a mí cuando anochece, al mar le gustan las muchachas solas. Todo el mar represado en mi inocencia sería más azul si la mañana pasara blanca para ser lejana y enemiga espectral de la violencia. La noche espanta y tiene la apariencia de todo lo malvado y lo proscrito, pero quiero salvarla porque habito en la costa inundado de murmullos. El mar ya me prestó los ojos suyos y el hombre frente al mar es infinito. Todo el mar que inventé desde el absurdo me lo pienso tragar. En mis delirios ya yo pasé por disfrazar los lirios con un color más que violeta, burdo, novela policial, la trama burdo y el mar le abre la puerta al asesino. No hay pistas para andar, ningún camino conduce al viento que la noche puebla, mas si la paz se nos convierte en niebla, el agua alumbrará nuestro destino. Todo este mar, toda esta luz, la brisa deben estar donde los puso Dios y yo debiera trasplantar mi voz al tibio corazón de la ceniza, cambiarme de canción y de camisa cuando del mar en mí no fluya nada sería lo mejor, pero alcanzada la hora de la rústica tormenta, yo sé que no diré, que no es mi cuenta, tal vez, o mal, mi voz ya esté cansada. Este poema se titula El Ego Defectuoso y está dedicado a Roberto Manzano. Fue incluido inicialmente en el libro Días como Hoy y también seleccionado por Integral Antología No Me Quieras Matar Corazón. ¿Qué ocurre corazón que verde no me hallo en mis áreas externas? Voy dejando al que soy en muchas partes, agonizante a veces, fatalmente feliz en ocasiones, pero siempre termino con los sueños instándome a volver junto a la estufa. Me busco tenazmente en la memoria y en la luna calva de los atardeceres, también en las páginas opacas del mundo vegetal con que los niños les dan otro color reticente a las vidas que sus padres colegiaron para ellos. Más, ¿qué ocurre corazón que logro apenas un mapa translúcido y silente para orzar por caletas neblinosas donde encallan arcoíris fosilizados, gaviotas fugitivas hacia el alba perforable del ozono? Disculpo una vez más, pero quizás comprendas que por suerte para mí todo está ya en su punto y ser persona en el mayor. Que nada debo, si acaso las canciones con que quise adormecer a los árboles clonados en la intensa y dulce sabia que nadie ha percibido del cuerpo hacia el color en parte alguna. Solo ocurre, mi órgano querido, que el ego defectuoso no alcanza a definirme y se empecina en prodigar la sombra de los miedos y el chasquido del dolor, la punta de extasiarnos las palabras. Entonces lo preciso con versos de un colega, conmigo puedes hablar como si los dos ya nos hubiéramos muerto. Pero ocurre, por Dios, que no lo estamos, sino tal vez entumecidos con tanta brevedad de nuestra sangre silbante por sus túneles turgentes. Qué triste corazón, las ansias de crecer por desgajarnos fallecen estampadas como naipes en la sequía y los cándidos ventanales que la luz solía recostar en la altivez de los astros, hoy callan su locura intransferible, dispuestos solamente a claudicar por la vendimia. Un barco que se va y otro se espanta, la gavia enmohecida por mis trales. En uno de los dos tal vez enrole al navegante que en mis ojos pude ser o al brumete que me aguarda en las cubiertas de aquellos bergantines a hitos de laurel y cascabeles. En uno partiré, mas si fracaso me hallarán conmigo para adentro en los sitios de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!